Por esta vereda llegamos antes que su tata. Vámonos. ¡Fuera, todos! Ingeniero, mire. Graciela. ¡No, no! ¡Graciela! ¡Vámonos! ¡Teogordo! ¡Teogordo! ¡No! ¡Leobardo! ¡Leobardo! ¡No! 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 Mi amor, voy a tener un hijo tuyo. Un hijo en el que seguirás viviendo. Hija. Déjame sola. Sola con él. ¿Y para cuándo se van? Pues mañana que no esté el amo, nos vamos a ir... No. Mejor no me digas dónde van. Encina, cuando el amo pregunte, no tendré que echar mentiras. Hija. La niña está remalita y me necesita. Y yo ya no quiero ver al Andrés ni a Naiden. Yo te aguardaré. Ahora, voy a echarte la bendición. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé, señor. Y manquimimate, no se lo digo porque no sé. ¿Dónde está, desgraciado? No. ¿Qué juega, doctor? Una niña. Una niña. María Isabel. Ella viste a mi hija. Está rechula. Toda coloradita. Mesmamente, como un jitomatito. La llamaremos Rosa Isela. Como la muñeca. ¿Te acuerdas? Tómala. Y júrame que te das cargo de ella. No digas, abuelita. Se va a aliviar primero Dios. No, María Isabel. Sé que voy a morir. Cuídala. Como si fuera tuya. Y nunca... Nunca se lo entregues a mi padre. La haría sufrir. Tanto como sufrí yo. Tome este medallón. Cuando sea grande... dáselo a mi hija. Y que siempre crea... que tú eres... a su madre. Sí, niña. Todo lo que él te quiera. Pero ya no digas... esas cosas tan feas. ¿Qué? Doctor... Doctorcito... ¡Sálvela! Pobre, tan joven. Sí. Qué pena. Hay que llamar ahora mismo a la casa de cuna para que se hagan cargo de la criatura. Esta mujer no podría mantenerla. Hay que llamar ahora mismo a la casa de cuna para que se hagan cargo de la criatura. Tú sí me haces caso, Virgencita de Guadalupe. Eres india como yo. No dejes que nadie me la quite. Tú vites cuando la niña güerita me la dio. Es mía. Es mía. Y a luego, que es que se le iban a llevar una casa de cuna. Ay, Virgencita. Ayúdame a que se me quite lo bruto para que no nos mueramos de hambre. Señor, échalos tu bendición, Virgencita. Ven, hija Ven conmigo Rosa y Cela Yo te bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pude darte alojamiento por un mes Con esta carta encontrarás trabajo No te aflijas Dios te ayudará Pero será difícil que crean que esa niña es tu hija Ah, pues al que no lo crea le rompo el hocico María Isabel Bueno, pues Entonces diré que metí la pata con un güerito Y por eso sacó a mi hija la cabeza de Gilote Gracias, señor cura Si el Padre Dionisio la recomienda Cuando menos será honrada Una escuincla trae muchas molestias Y es una boca más Así que solo te pagaremos 90 pesos Ah 80 pesos mensuales ¿Estás de acuerdo? Pues como digan sus mercedes Pasa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.